Vietnam vuelve a estar junto a Cuba. Como en caso de ciclones y otros desastres naturales, esta vez las manos de los vietnamitas apoyan a la isla en el enfrentamiento a la COVID-19. Miembros de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, del Club de Ex-Estudiantes Vietnamitas en Cuba, empresas y ciudadanos en particular, recaudaron 67.600 dólares para ayudar a la nación caribeña a enfrentar la pandemia. Ese dinero lo sacaron de sus salarios, de sus ahorros o de sus pensiones de jubilados. No son ricos, como no sea de alma, y siempre tienen para Cuba la mano tendida y el corazón abierto. La amistad vale más que el dinero. Quisiéramos transmitir que Cuba no está solo, que Vietnam siempre estará a su lado. Bueno, un go, Cuba. Chang Tang Dong, presidenta del Club de Ex-Estudiantes Vietnamitas en Cuba, dijo que ese gesto está inspirado en el recuerdo imborrable y el amor hacia nuestra segunda patria, en la preocupación por el difícil momento por el que pasan nuestros hermanos. El vicepresidente permanente de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, Gwen Viettao, apuntó que a casi 60 años de sus relaciones diplomáticas, los dos países vuelven a reencontrarse en la solidaridad y la fraternidad. Vietnam fue de los primeros países en brindar su ayuda solidaria a varias naciones del mundo en medio de la pandemia. Su gesto solidario con Cuba ha sido ampliamente apreciado por nuestro pueblo. La solidaridad y el aliento de Vietnam con Cuba en esta dura coyuntura tiene un valor incalculable. Y los cubanos lo agradecemos. Y estamos seguros que Vietnam siempre estará al lado de Cuba. Fue un reporte de Alberto Salazar, corresponsal de Prensa Aladina en Vietnam.